Claro, buenísima, buenísima, claro, bien. De contrapieva a media altura aquí, mira qué sitio tienes. O sea, te paras ahí y bate. Aquí. ¡Esa, guau! Buenísima. ¡Bien! Preparas, y ahí cerquita y atrás. ¡Bien! ¡Qué buena, buena, buena! Es él, que llega hasta aquí. ¡Esa! La pantera. ¡Garo! ¡Esa! ¡Bien! 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 ¡Rubin! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Bien! !